En este vídeo vamos a resolver el séptimo problema de la serie de problemas propuestos sobre cómo efectuar el producto de la suma por la diferencia que se encuentra en tarasplus.com Recordemos entonces que el producto de la suma por la diferencia es igual a la diferencia de los cuadrados de los términos Si tenemos entonces este producto, recordemos que el resultado va a ser simplemente la diferencia de los cuadrados de los términos, entonces tendríamos x y a la 4 a la 2 menos z a la 2 Ahora vamos a efectuar estas operaciones, entonces tendríamos recordemos que este 2 se reparte tanto para la x como para y a la 4 entonces tendríamos x a la 2 y recordemos que la y la colocamos y multiplicamos los exponentes, es una potencia de potencia entonces tendríamos 4 por 2 igual a 8 menos z a la 2 que haría z a la 2 y este sería finalmente el resultado Los invito a continuación a nuestro siguiente vídeo donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo efectuar el producto de la suma por la diferencia